Haciendo un camión que envistió ahí a unos manifestantes, en un instante iremos con ese tema. Voy ahora con el presidente nacional de Coparmex, a quien le agradezco mucho, que como todas las semanas converse con nosotros. Presidente Medina Mora, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa esta semana? Bueno, en esta ocasión son las juntas binacionales México-Estados Unidos. En Coparmex nos reunimos cada mes en comisiones para celebrar las juntas nacionales y los órganos de gobierno. Una vez al año, en el mes de julio, estas son juntas binacionales. El año pasado fue el primer año en que las llevamos a cabo, fue con Alemania. En esta ocasión es con Estados Unidos. Precisamente a los 200 años de la relación bilateral México-Estados Unidos, y en estas juntas binacionales, que serán del 5 al 8 de julio, en un formato 100% virtual, nos acompañarán el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Tendremos un panel sobre el T-MEC, donde nos acompaña Ken Smith, que fue el jefe de negociación técnica del T-MEC. Tenemos una conferencia sobre el balance de la relación comercial México-Estados Unidos, por Larry Rubin, el presidente de American Society of Mexico. Un panel de energía para dialogar y discutir sobre las oportunidades de inversión en el sector energético, en el marco del T-MEC. Otro panel de innovación. Un panel sobre esta propuesta de colaboración entre México-Estados Unidos en cambio climático, donde nos acompaña el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Entonces, tendremos también una conferencia sobre desarrollo democrático, un panel sobre el desarrollo regional, otro sobre la agenda fiscal, en donde nos acompaña Alejandro Werner, director del Georgetown American Institute. Tenemos la presentación del programa Select USA por parte de Steve Alley, el ministro consejero de Asuntos Comerciales del embajador de Estados Unidos en México. Bueno, bastante completo. Habrá temas sobre seguridad, sobre salud, sobre responsabilidad social, empresarial, laboral, turismo. En fin, pues invitar a todos interesados en la relación México-Estados Unidos a participar en estas juntas binacionales 5 al 8 de julio, la semana próxima, en formato 100% virtual. Muy bien. Oiga, Coparmex tiene una larga tradición en muchos ámbitos, pero en materia de seguridad han reflexionado muchos. Y bueno, pues preguntarle, tengo la impresión de que la presidencia se ha enganchado en este falso dilema, hoy decía el presidente, es que me están pidiendo que vuelva el Mátalos en caliente. Yo supongo que la comunidad empresarial, no nadie le está pidiendo tal cosa al presidente. Presidente Medina Mora. Sí, lo que consideramos en Coparmex es que no es ni balazos ni abrazos. Lo que se tiene que aplicar es la ley. Es decir, cualquier persona que intrinja la ley, pues debe de ser procesada de acuerdo precisamente con lo que establece la ley. No se trata de que solo se les den abrazos, ni tampoco de que se les ataque, sino simplemente de que se cumpla la ley. Y, desde luego, después de estos lamentables asesinatos de dos jesuitas y un guía de turista en Cerrocagui, en la Sierra Tarahumara, pues primero nuestra solidaridad con los jesuitas y con la comunidad de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y es solo el reflejo de lo que sucede en todo el país, por eso el llamado a que haya ajustes en esta estrategia de seguridad, en donde simplemente lo que se tiene que hacer es aplicar la ley para que no haya impunidad. En la medida en que haya impunidad, esto fomenta el que se siga dando este tipo de eventos y tenemos una creciente inseguridad en todo el país, Leonardo. Hoy leía, por ejemplo, en el Excelsior, que la delincuencia se va apoderando de sectores del mercado, la distribución de algunos productos, presidente. Sí, es una realidad que en muchas poblaciones, efectivamente, el crimen organizado ya participa en estas cadenas de suministro, en estos cobros de piso, y ahí, por mandato constitucional, le corresponde al Estado darnos esa seguridad al que podamos transitar libremente por el país sin ser víctimas de un delito, el que las mercancías de las empresas puedan llegar a su destino sin que sean robadas ni las mercancías ni los vehículos y que no haya extorsión. Y es por eso que hacemos esta petición a la autoridad que cumpla con ese mandato constitucional. Desde luego, desde los organismos empresariales estamos dispuestos a ayudar a través de los observatorios ciudadanos de seguridad, precisamente para, desde la ciudadanía, poder colaborar, para poder lograr, recuperar ese México seguro que todos queremos. Muy bien, pues, presidente, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Igualmente, muy buenas noches, Leonardo, y un saludo para ti y para todo tu país. El presidente nacional de Coparmex, Medina Mora, hoy conversando con usted, y sí me quedo con muchísima inquietud por lo publicado hoy en Excelsior, la nota de Andrés Becerril, la delincuencia se va apoderando de un sector del mercado, y poco a poco, hace un ratito, le leí el texto del quesuita del 2008, van avanzando territorialmente, después se van apoderando efectivamente de los mercados, y así avanzan las cosas. Dice que he estado leyendo, y en los próximos días la entrevistaremos, el libro de Yuridia Rodríguez Castro, el terrorismo transnacional y el narcotráfico, mensaje terrorista, violencia y derecho penal. Ella plantea una serie de aproximaciones a un modelo preventivo, platicaremos de esto. Bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con Javier Oliva para comentar... Ah, no, me dicen que tengo a César Rojas ahora. César, adelante. Doctor, que va a enlazarnos con Javier Oliva para comentar... Ah, no, me dicen que tengo a César Rojas ahora. César, adelante. Doctor, que va a enlazarnos con Javier Oliva para comentar... Ah, no, me dicen que tengo a César Rojas ahora. César, adelante. Doctor, que va a enlazarnos con Javier Oliva para comentar... Ah, no, me dicen que tengo a César Rojas ahora. César, adelante.